¡Gracias! 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 Algodón que se va, que se va, que se va, blanda, blanda, bojada, de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, que se va, blanda, bojada, de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. ¡Gracias! ¡Gracias!